Esta es la Sony A7 IV, la renovación de la cámara de hace ya unos años, la Sony A7 III, que fue un verdadero bombazo en ventas, pues por allá por 2018, y que se convirtió en una cámara, en la cámara por excelencia de todo filmmaker o todo fotógrafo que quería en ese momento. Y bueno, puede que ahora te estés preguntando, ¿es tan buena cámara la Sony A7 IV como lo fue la A7 III en su momento? Pues bien, déjame que te cuente después de haberla probado, qué es lo bueno y lo malo que trae esta nueva cámara. Bueno, pues hoy se acaba de presentar esta nueva cámara y Sony ha hecho un evento presencial aquí en Madrid, al que he podido asistir para poder tener la Sony A7 IV en las manos y poder contarte qué es lo que más me ha gustado y lo que menos, o algo menos, de esta cámara. Y lo primero que debes saber sobre ella, y te adizo ya que es algo que me ha gustado, es que obviamente ha habido un pequeño rediseño de la cámara y que se parece muchísimo, al menos lo que es al cuerpo, a la estética general, bastante a la Sony A7 S III y que hay mejoras obviamente con respecto a la Sony A7 III. Por ejemplo, tenemos un grip mejorado, un grip que ofrece pues un agarre mejor y más cómodo. Por supuestísimo está el monitor abatible, que ya ahora es bastante común verlo en las cámaras de Sony. Tenemos un botón bien grande en la parte de arriba para la grabación. El tema del botón pequeñito y que era incómodo para grabar ya es cosa del pasado. Y otra novedad, y que es algo que me ha gustado un montón, es que en el dial que teníamos desde la compensación de la exposición, ahora se ha transformado en un dial personalizable. Podremos configurar aquí pues lo que nos plazca, para así hacernos más fácil el poder manejar la cámara. Y otra cosa precisamente de diales que también se ha visto modificada es el dial para cambiar de los modos. Ahora tenemos un dial que es un poco un transformer. Para que lo entiendas un poquito mejor, digamos que se divide en dos partes. La parte inferior pues nos permitiría cambiar entre el modo vídeo, el modo fotografía y el modo S&Q. Y luego en la parte de arriba, aquí es donde dentro de todas estas opciones, de estas tres opciones, vamos a poder cambiar entre los modos automáticos, manual, los semi-automáticos y por supuesto los modos personalizables o los modos que se pueden preajustar entre el 1, el 2 y el 3. También tenemos un nuevo visor OLED que tiene 3,69 millones de puntos, que es el mismo que tenemos por ejemplo en cámaras como la Sony Alpha 1. Y en cuanto a las conexiones, pues más o menos los que ya se había filtrado, el HDMI completo, el jack para conectar el micrófono y el jack para monitorizar el audio de forma pues interna. Y la conexión USB que es de 10 GB por segundo y que por lo tanto va a permitir hacer unas transferencias muchísimo más rápidas y que además pues luego te cuento algún detallito que también nos da la posibilidad con este USB-C Sony. Bueno Dani, ahora cámara en mano, ¿qué te parece la Sony Alpha A7 IV? Pues está súper bien tío y me recuerda muchísimo, muchísimo a tu A7S III que es esta precisamente y son muy, pero que muy, muy parecidas. La única diferencia sí es el tema del dial y de esta rueda y este otro dial que se puede personalizar. Pero me gusta mucho que además el visor se ve muy, muy bien. Y luego ya pasando al interior, a lo que esconde esta cámara, pues tenemos más de lo que ya se había rumoreado. El sensor, el nuevo sensor de 33 megapíxeles que además comparte el procesador de imagen que es el Beyoncé XR que es el mismo que tiene la Sony A7S III o la Sony Alpha I. Y al final este nuevo sensor se traduce en imágenes muchísimo más nítidas que los 24 megapíxeles que tenía la Sony A7 III como es natural. Tonos de piel precisamente más naturales, más reales. Creo que Sony lo está haciendo bastante, bastante bien en cuanto a lo que es el tema del color en los últimos años. Y por supuesto, gracias a este procesador, pues tenemos una mejor gestión del ruido. Aunque ya sabes que esto para Sony es más bien un mandamiento y es algo que tenemos que tener sí o sí. En concreto, esta cámara es capaz de trabajar en ISOs que van desde 100 hasta 51.200 que luego se puede expandir en fotografías hasta 204.800 y en vídeo hasta 102.400. Al igual que también es una ley para Sony el tema de que el autofocus, de que el enfoque funcione a las mil maravillas y en esta cámara pues obviamente es más de lo mismo. Tenemos un sistema de autofocus por detección de fases y de contraste que tiene un total de 759 puntos. Por lo tanto, vamos a tener un autofocus que ya te digo, es una verdadera brutalidad, enfoca súper, súper rápido y además de forma súper reactiva si así lo queremos configurar, ojo. Además, por supuestísimo, ya ahora en las últimas cámaras de Sony pues es algo que también se implementa en prácticamente todas. Tenemos enfoque continuo hasta en vídeo, es decir, en fotografía y en vídeo, a personas, a animales y según dice Sony, también ahora lo tenemos en pájaros. Aunque, ¿qué quieres que te diga, Sony? Para mí un pájaro sí es un animal también, pero bueno, entiendo que es que han mejorado el sistema para el tema de hacer fotos o vídeos a estos animales. Y hablando precisamente de las fotografías, algo que se ha mantenido con respecto a la Sony A7III y que personalmente me hubiera gustado, que hubiera mejorado un poquito, se ha mantenido el tema de las 10 fotografías por segundo de la ráfaga, de la velocidad de esta ráfaga, aunque con el tema del autoenfoque, que ahora es bastante más rápido en unas pruebas que nos ha mostrado Sony, pues vemos como es muchísimo más preciso y, como te digo, mucho más rápido que la anterior, que la Sony A7III. Así que por este aspecto está bastante bien. Pero bueno, pasando al tema del vídeo, que ya sabes que es lo que más me gusta a mí, que es lo que más utilizo yo, pues aquí Sony me ha dejado una sensación un poquito... Déjame que te explique por qué. Esta cámara tiene un sistema de estabilización de 5,5 ejes. Al final lo que tiene es un sensor estabilizado por 5 ejes, más el Active Mode que ya vimos en cámaras como la Sony A7S III, como vimos en la Sony FX3, pues hace un pequeño cropeo del sensor y por lo tanto aplica una estabilización óptica que mejora aún más este apartado. Y luego en cuanto a las posibilidades, podemos grabar vídeo en 4K hasta 60 frames por segundo con 10 bits de información de color y una tasa de muestreo de 4,2,2. Pero con el tema del 4K a 60 frames hay un pequeño inconveniente. Y es que solamente podremos utilizarlo en modo Super 35, es decir, cambiando a modo APS-C. Ahora estamos en 50, pasamos para atrás, 25... Joder, se nota bastante. ¿Qué quieres que te diga? No te voy a mentir. A mí personalmente me hubiera gustado que Sony en esta cámara pues hubiera implementado esos 4K a 60 frames, que creo que es algo que necesita y que bueno, que tenemos, pero que lo hubiera implementado con el sistema de full frame en lugar de tener que hacer el crope, porque aquí también pues conlleva otra serie de limitaciones o de pérdidas que ya te comentaré en su análisis. Aunque bueno, es cierto que el resto de cámaras que son pues eso, al final sus competidores, más o menos hacen esto. Es cierto que la Canon R6, que es directamente una competidora de esta Sony A7 IV, pues sí que puede grabar en vídeo en 4K a 60 frames por segundo en full frame. Pero, ¿sabes qué no puede hacer la Canon? Pues grabar durante mucho tiempo, porque la Canon se sobrecalienta. Sin embargo, la Sony A7 IV tiene un sistema de refrigeración interna que va a hacer que pueda grabar durante mucho, pero que mucho tiempo. Es más, te diría que habiendo podido grabar, pues por ejemplo, con esta cámara que esté utilizando ahora mismo con la Sony A7 C 4K hasta pues más de una hora, una hora y cuarto, una hora y veinte, no me cabe duda que con la Sony A7 IV vamos a poder hacerlo también, porque por supuesto no tiene límites en la grabación de vídeo. Más cositas de esta cámara y que me gustaría que conocieras, pues tenemos disponibles los perfiles HLG, tenemos disponibles los perfiles S-Log 3 con los 15 pasos de rango dinámico que dice Sony que tiene en sus pruebas. Además del perfil S-Tinetone, que al final es un perfil que nos da pues posibilidades a la hora de eso, del procesado de la imagen, pero que no va a ser tan acusado o no nos va a llevar tanto tiempo como por ejemplo lo haría el S-Log 3. Por supuestísimo, esta cámara por fin también incluye los nuevos menús de Sony, los menús que tenemos pues eso en la Sony A7 C 3 o en la FX 3, que por cierto, si no has visto todavía el análisis que publiqué aquí en el canal de la Sony FX 3, pues puedes echarle un vistacito por aquí. Otra novedad que personalmente me ha encantado que traiga esta Sony A7 IV y que lo hereda directamente desde la gama de cine de Sony es un asistente de enfoque. Este asistente al final lo que va a hacer es mostrarnos en pantalla qué es lo que tenemos en foco, que ojo, que no es lo mismo que el picking, ¿vale? Que esas puntitas que podemos tener en color blanco, rojo o amarillo es algo mucho más preciso, aunque es un poquito tosco de momento, entonces nos marca directamente qué es lo que tenemos en foco como transparente y luego en dos colores diferentes, qué es lo que está después del foco y antes del foco. Ya te hablaré de él a fondo en el análisis de esta cámara. También incorpora un modo para, digamos, compensar ese problema, por decirlo de alguna manera, que tienen ciertos objetivos, sobre todo las distancias focales fijas, que es la respiración del objetivo, breathing, creo que se llama, si no me equivoco, que al final esto hace que cambien la distancia focal de la lente cuando estamos utilizando el autofocus. Esto lo que hace, pues imagino que es un pequeño cropeo y pues elimina ese pequeño problema. Y luego, como te comentaba antes, pues esta cámara implementa diferentes cositas, diferentes aspectos para, por ejemplo, las personas que quieren utilizarlas para hacer directamente streaming, como por ejemplo, facilitar muchísimo más lo que es la conexión al ordenador porque solamente la tendremos que pinchar por el USB-C y luego al PC para poder utilizarla. Y también, pues vamos a poder hacer directamente, como te digo, streaming desde aquí a una calidad máxima de 4K a 15p y luego en 1080p, bueno, en Full HD, a 30 cuadros por segundo o a 60 cuadros por segundo. Y bueno, llegado a este punto, precio, tema de disponibilidad, pues bien, en este caso Sony ha optado por lanzar su cámara, su Sony A7 IV a partir de diciembre, por un precio de solo el cuerpo de 2.800 euros con impuestos incluidos y luego si la queremos adquirir con el objetivo de kit, pues tendremos que pagar por ella 3.000 euros. ¿Qué me parece esta cámara? Creo que merece la pena. Pues bien, sin haberla probado demasiado, porque en este evento hemos podido tenerla, cacharrear con ella un ratito, sí que es verdad que al principio, cuando conocí todos los aspectos de la Sony A7 IV, pues me quedé, como te he dicho antes, un poquito más. Pero luego, viendo lo que ofrece también la competencia, la competencia directa por, pues quizá por unos 2.400, 2.500 euros, pues al final es más de lo mismo. Como te digo siempre, no hay una cámara perfecta, no hay la mejor cámara del mercado, sino que hay la cámara que más se adapta a ti y en este caso, creo que la Sony A7 IV podría ser una de ellas. Si te ha gustado este vídeo, prepárate, porque dentro de poco se viene la review completa y si quieres seguir viendo más cositas interesantes sobre cámaras de Sony, tienes que pinchar por aquí y luego, si no te quieres perder ningún próximo vídeo del canal, entre ellos, obviamente, la review de esta cámara y muchos más vídeos que tengo pensados para ella, tienes que pulsar por aquí. Yo con esto me despido hasta el siguiente vídeo. Adiós, familia.